¡Suscríbete al canal! Esto es mi enfermer rap, yo jodido y tú a la escuchas Esto es mi enfermer rap, yo jodido y tú me escuchas Esto es mi enfermedad, yo jodido y tú a la escuchas Ve a limpiar la ciudad de putas y mariconas Traigo el sonido espacial que acompaña tus litronas Rap de vidrios y escalón, tiros, toros y bases de pecho Hecho así ton chulo que es como mola el verso, bro Café convirtiéndolos adictos a mis rollos Paranoides de nota que niega la vida Soy el que oye, el que escapa, que se come todas las mopitas Consciente de la irremediable ruina de la puta vida jodida Que te jodan y si eso mañana dame más y más mierda Que estoy encontrando la fórmula, quiero el volumen más alto Que puedas poner, reventarlo y otra vez Mete la cabeza en el altavoz y morirme Con la sonrisa el Joker fuerza de risa hasta el colapso He pasado todo en un lapso, violenta vida del manso Soy el hijo de la enfermedad y tú no estás más sano Si lo hago es paslo, va, puto mulo carga Me pollo ser rap famoso y la joya que fulmina Mina rima de diamante, la mierda más dura Mino culos principiantes, reventando esos ojales Soy la salud al revés ¿Dónde están las pasis? Mata niler, 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 mata niler, niler Omoviendo gijón y aviles, triangulando Estoy en cada rincón, un recuerdo potando Suicidio por intoxicación, como tú, como tantos Llegando rotundamente, promesas en pan Ya traigo el calo, da calo Y no hay calo que se oponde ni la mitad de flamenco Turra pregunta a mi jazgo si puede cuando yo juego Pollo, 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 pollo Puedo no freír esos huevos, pero solo si son frescos Mojando y comemos tos, dejándolo aquí reinos De los estúpidos que fuimos, es el cuento de la lechera Y que beban tos los sueños Y alegría pa'l dolor Yo lo hago real, tú no Suena en llamas, bro, está vivo La deshumación de la tumba, fresco, el olor a podrío ¡Cállalo, mambo! No me cuente el rollo Vivo en el infierno Traemos todos los truños Pese todo el cuento Hoy es otro día de mierda, pero te toca vivirlo En la historia arrepentida, camino de la vida muerta Sonría la estupidez, ignorantes a las tres Lo que me escupiste ayer solo me hace suena más fuerte Baja esa puta basura, es muy molesta tu mierda Y no me asfixes con tu ogo, no son los míos tus demonios La puta misma versión, siempre esa razón de mierda Yo ya viví mi desquicie, que salga tu sol por donde quiera ¡Cállalo, mambo! ¡Cállalo, mambo! Traemos todos los truños Hoy es otro día de mierda, pero te toca vivirlo En la historia arrepentida, camino de la vida muerta Sonría la estupidez, ignorantes a las tres Lo que me escupiste ayer solo me hace suena más fuerte Hoy es otro día de mierda, pero te toca vivirlo En la historia arrepentida, camino de la vida muerta Sonría la estupidez, ignorantes a las tres Lo que me escupiste ayer solo me hace suena más fuerte